Buenos días a todos, somos el grupo de futuros médicos del eje de biomedicina y hoy os vamos a presentar el proyecto en el que hemos estado trabajando estas dos semanas. Bueno, nuestra intención principal era la de estudiar los efectos de la hipertensión sobre el riñón, pero a pesar de que se realizó todo el proceso bien, después a la hora de la verdad al verlo en el microscopio no se veía como nosotros esperábamos, por lo que tuvimos que cambiar la investigación en estudiar los efectos de la hipertensión sobre el ojo. Natalia y yo vamos a explicar la parte que realizamos con el doctor Valladares, que está relacionada con la histología. Para quien no lo sepa, la histología es una ciencia microscópica que estudia todas las estructuras celulares en forma de tejidos y de una forma muy concreta. Sería más o menos esto de aquí, que son pues lo que podemos observar por los microscopios. Pero antes de obtener esa imagen, tenemos un largo proceso para poder obtener la muestra. A ver, primero, obtenemos la muestra que puede ser un tejido o un órgano que se extrae a través de una biopsia o una operación quirúrgica. Esta muestra después es tratada y se mete dentro de unos bloques de parafina, que no es ni más ni menos que cera de vela. Los bloques de parafina se cortan manualmente utilizando el microtomo y esos cortes se ponen en agua, que está a una determinada temperatura, y se pescan, que es ponerlas en el porta. Una vez ya tenemos los cortes en el porta, hay que teñirlos para que se pueda observar en el microscopio todas las células y todo. El tipo de tensión que nosotros hemos realizado es el de hematocilina eosina y después de teñirlas se montan, que es ponerles otro porta encima. Y una vez se haya acabado este proceso, ya se podrían analizar las muestras en el microscopio. Bueno, pues como han comentado mis compañeras, nuestro proyecto va sobre la hipertensión en el ojo. Y bueno, hay que saber lo que es la hipertensión. Pues la hipertensión es la elevación mantenida de la presión arterial por encima de los límites normales. ¿Pero qué es la presión arterial? Bueno, pues la presión arterial es la presión que ejerce el corazón sobre las arterias para que éstas conduzcan la sangre hacia los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Cuando nos medimos la presión arterial, tenemos unos ciertos valores. Entonces, si esos valores están dentro de los límites 12-8, significa que tenemos una presión arterial normal. Una vez que pasen los límites 14-9, tendríamos hipertensión. Dentro de hipertensión tenemos diferentes grados, 1, 2 y 3, dependiendo de la severidad. La hipertensión es muy grave para nuestra salud y puede provocar infartos miocardio, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Pero como nosotros estamos trabajando con el ojo, también hay enfermedades oculares. Si tenemos hipertensión podemos tener glaucoma y si no se trata adecuadamente puede causar ceguera. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre la anatomía del ojo. Bueno, empezando de izquierda a derecha, el ojo se conviene... A ver cómo funciona esto. Espera que estoy ciego. Aquí. No. Ahí, vale, bien. Y empezando de izquierda a derecha tenemos primero la córnea, después tendríamos lo que es el humor acuoso y la pupila. Detrás tenemos el cristalino o lente, el cual pues al lado tenemos el iris, que son estas dos extensiones de aquí, arriba y abajo de la pupila. Y bueno, por aquí tenemos lo que sería la retina y finalmente aquí atrás tenemos el nervio óptico y los vasos sanguíneos. Bueno, aquí podemos ver en la foto A, podemos ver lo que es un corte transversal, una muestra, como han dicho nuestras compañeras, de un ojo de rata. Aquí podemos ver dicha imagen aumentada, donde podemos diferenciar aquí abajo la retina, el iris, el cristalino o lente y los procesos ciliares. Y bueno, ¿qué es el humor acuoso? El humor acuoso es un líquido incoloro que se encuentra en la cámara anterior del ojo. Este líquido, su principal función es suministrar oxígeno y nutrir a las partes del globo ocular, como por ejemplo la córnea, que no tienen aportes sanguíneos. Si la presión del humor acuoso aumenta, se produce lo que conocemos como glaucoma. El objetivo de nuestro proyecto es estudiar los efectos de la hipertensión arterial en la expresión de acuaporina 1 y acuaporina 4, transportador de glucosa y bomba de sodio potasio, ATPase alfa 1 y alfa 2, en los procesos ciliares e iris de ratas normotensas e hipertensas para así determinar sus efectos en la producción de humor acuoso. Vale, para esta investigación necesitamos 10 ratas, 5 hipertensas y 5 control. Todas tenían alrededor de unos 20 meses de edad y para la extracción de los órganos lo primero que tuvieron que hacer fue anestesiarlas mediante una inyección intraperitoneal de anestésico. Se procedió a la apertura de la caja torácica mediante una toracotomía para realizar la perfusión cardíaca con BUIM, que es un líquido fijador. El tejido extraído se fijó por inversión durante 24 horas en BUIM, que fue el mismo líquido que utilizaron anteriormente. Las muestras se deshidrataron en esta máquina de aquí, se incluyeron en parafina y finalmente se cortaron en el microtomo, que es esta máquina de aquí. Para esta investigación utilizamos la inmunofluorescencia, que es la expresión de proteínas que emplean anticuerpos para detectar y localizar antígenos específicos en las células y tejidos. Creo que ha habido un problema con el powerpoint porque me faltan diapositivas, pero no pasa nada. Seguimos. Bueno, como ya dijo Aileen, nosotros no utilizamos un microscopio óptico, sino que pudimos tener la suerte de realizar nuestra investigación en un microscopio de fluorescencia. Para ello, antes tuvimos que realizar una inmunofluorescencia, que es mediante antígenos, seleccionar diferentes partes de la célula que se conectan anticuerpos. Para ello, nosotros utilizamos una inmunofluorescencia indirecta, que consta de dos partes. La primera, añadir anticuerpos primarios que se juntaron al antígeno y sobre esto utilizamos anticuerpos secundarios, que tenían añadidos partículas fluorescentes, que esas eran las que luego podríamos ver en el microscopio de fluorescencia. Bueno, recupero el manual porque... Vale. Como dije antes, que me faltó la diapositiva, perdón, utilizamos la técnica de inmunofluorescencia y los anticuerpos de acuaporina 1, acuaporina 4, sodio y potasio, ATPase, alfa 1 y alfa 2 y GLUT1. Además, visualizamos las muestras tomadas en este microscopio de fluorescencia con focal. Bueno, y ahora yo les voy a hablar sobre la homeostasis, que es la regulación del organismo para mantener un equilibrio cuando haya cambios en el medio externo. Para que este proceso ocurra, necesitamos que el agua atraviese unos canales y para esto está la acuaporina, que es una proteína transmembrana que, gracias a ella, puede pasar el agua a través de estos canales. Hay varios tipos de acuaporina. Está la acuaporina 1, situada en los vasos de los procesos ciliares y en el iris, y la acuaporina 4, que está situada en otros tejidos. En el resultado final de los procesos ciliares nos muestran que la acuaporina 1, podemos ver que en ratas hay un aumento de señal y como podemos ver en la imagen de la derecha, los vasos de la rata hipertensa y en los otros, pues están los vasos normales. Bueno, continuamos con los resultados de los procesos ciliares. Aquí vamos a tratar con la expresión sodio-potasio, ATP-ASA-alfa-1, donde podemos observar que en la control hay menos ATP-ASA-alfa-1 que en la hipertensa, la SHR. En la expresión sodio-potasio, ATP-ASA-alfa-2, podemos observar que por el contrario la señal disminuye. Podemos ver el color fluorescente rojo. Ahora vamos a observar los resultados en el iris, donde podemos observar la proteína GLUT-1. Podemos observar que también disminuye la señal. Ahora me dispondré a decir las distintas conclusiones que hemos obtenido de este proyecto. Primero, el aumento en la expresión de acuaporina 1 y sodio-potasio, ATP-ASA-alfa-1 en los vasos sanguíneos y en los procesos ciliares podría estar relacionada con la hipertensión no tratada. La disminución de la expresión de acuaporina 4 y sodio-potasio, ATP-ASA-alfa-2 en los procesos ciliares e iris de ratas hipertensas podría ser debido a un mecanismo de adaptación por aumento de tensión arterial. Los cambios en la expresión de las proteínas estudiadas indican un posible sistema de control de la presión intraocular mediante la acumulación del agua en el estroma y el espacio intracelular de los procesos ciliares e iris, que podría compensar el exceso de flujo de agua debido a la hipertensión. Bien. Bueno, se suponía que tendría que salir una foto, pero ahora me voy a disponer a decir los agradecimientos. Primero, yo creo que en nombre de todos mis compañeros, estas dos últimas semanas han sido magníficas. Este campus es una experiencia inolvidable y preciosa, en el que no solo hemos aprendido millones de cosas muy interesantes y muy curiosas, sino que además hemos hecho numerosos amigos y conocido a personas brillantes. También nos han mostrado diversas ramas científicas que nos podrán ayudar en un futuro a elegir una profesión. Sinceramente, este campus ha estado lleno de emociones, desde la sorpresa y emoción de ver un cuerpo, hasta descubrir los misterios y conocer a las bacterias. Desde cómo conseguir un doctorado, hasta observar la magia del helio sobre nuestras cuerdas vocales. La verdad que lo dicho, ha sido un campus magnífico y nos ha enseñado un montón de emociones. Una de las más importantes, sobre todo para todos nosotros, futuros investigadores y científicos, es que la ciencia no es perfecta. No es todo cierto, pero tampoco es todo fallo. Así que, nada, agradecer a todos aquellos profesores e investigadores que nos han enseñado tanto, como Valladares, Luis e Ibrahim, que nos encuentran en este momento. Y a nuestra monitora, Yolanda, que ha estado con nosotros en todo momento, y a la perfecta coordinación que ha tenido este campo. Muchas gracias. 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 Me gustó mucho poder experimentar con los microscopios y ver todo microscópicamente. O sea, me gustó mucho. Ah, y los compañeros, que hemos hecho amigos. Gracias. Gracias. Nuestro blog se llama Futuros Médicos, pues, porque muchos de nosotros queremos ser médicos, y estamos en el eje de biomedicina y salud. En el logo hemos puesto un médico y una rata, porque nuestros proyectos se realizaron con ratas y Futuros Médicos. En los menús incluimos quiénes somos, pues, que decimos que somos estudiantes de tercera de la ESO y cuarto, y una foto de nosotros y los nombres. Y también pusimos el día a día en el que explicábamos lo que íbamos haciendo cada día y también poníamos una foto para que fuera más llamativo. Y eso es del día a día. También pusimos un resumen de nuestra investigación. Esa imagen es en el IMNA Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, que fue una de nuestras visitas. Esa también fue en el IMNA. Y también visitamos el Instituto de Farmacología. que si puedes poner una foto. Sí, eso es en el Instituto de Farmacología. Y eso es el día a día. También incluimos un resumen de nuestra investigación, pues, que hemos analizado los efectos de la hipertensión en los ojos de ratas. Y, por último, una conclusión que es, básicamente, aparte de las conclusiones del proyecto, pues, lo que hemos aprendido. Y voy a leer una frase. La ciencia no es perfecta y aunque el procedimiento se realice bien, a veces el resultado no es el esperado, porque es lo que nos pasó con la primera investigación de los riñones, que por eso tuvimos que cambiar a los ojos. Y, pues, eso sería. Aplausos. 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 Gracias por ver el video